Eh, eh, antes de nada, antes de nada, muchas gracias, porque ustedes saben de lucha libre. De verdad, de verdad, me siento muy contento, muy contento de que esta parra y toda esta gente, a mí, a mí no me gusta ver con micrófono, me gusta demostrarlo en el centro de luz, pero, pero aquí esta no es una empresa seria, por eso yo vine, yo vine a una lucha más cara contra más cara, y sabe usted, que es de la gente, la gente se me ha hecho un respeto, porque de esta gente, todos los luchadores comemos. No, no te voy a defender, porque demostró que tiene calidad, y lo mostró en el centro de mí. Y, ¿sabes qué? La gente, la gente es la que sale ganando. Pero, ¿dónde está Martín Penderón? Porque yo quiero una lucha más cara contra más cara. Es fácil, ya, ya rapeé a Martín Penderón, ya le gané a estos pinches marrenos que me echó, ahora quiero la lucha más cara contra más cara. ¡Aguardo! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dinaldi! Primero, la lucha, solamente éramos tú y yo. No sé por qué se metió el otro compañero, no me interesa. Esa lucha, tú lo ganaste, yo lo perdí. Ganó la gente, los dos, los dos, los rompimos la madre. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo, yo estoy hecho para grandes retos, para buenos luchadores. Y yo exijo, dentro de 15 días, más cara contra más cara. ¡Esto es lucha! 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 ¡Pues ya está, no se hable más! Sabatín, el guatemala tiene la lucha de más gran, mejor. ¡Muchas gracias, público! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí!